¡Suscríbete al canal! Ya no me llores, no me vayas a hacer llorar No me llores, no me llores, no me llores No me llores, no me llores Estás en mi mano, en tu brazo te respiro Seguro con tu sonrisa, te beso muy despacio Las mejillas, necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero y no hago otra cosa que te Solo vivo y espero para ti Te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero